Bueno, señores, ya estamos que terminamos el tutorial, vamos a terminar, creo que este es el último video, no sé, bueno, no sé si este se va en uno o en dos, vamos a ver cómo nos queda, pues ya tenemos aquí los datos de la red social, ahora lo que tenemos que hacer es tomar esos datos de la red social y cada que un usuario se loguee con redes sociales, pues nosotros le estamos diciendo a Google o a Facebook, validame ese usuario y Google dice, sí, ese es un usuario, ese es el nombre, esa es la foto, entonces ya lo que tenemos que hacer nosotros es integrarlo, que sea un usuario de la aplicación, que sea un usuario válido, que tenga token, tenemos que registrar ese usuario, si es la primera vez lo registramos y las siguientes veces ya lo que tenemos que hacer es actualizar siempre el usuario, porque yo no sé si el usuario me cambió los datos en la red social, la otra cosa que hacemos, por ejemplo, el cambio de password, si un usuario se loguea por redes sociales, ya el password no lo va a cambiar por la aplicación, el password lo tiene que cambiar por la red social y los datos que pueda cambiar por la red social los va a cambiar por la red social, o sea que esto nos va, esto nos impacta bastante, entonces primero vámonos a nuestro backend y en nuestro backend lo primero que tenemos a ver es identificar qué tipo de usuario es, porque por el momento tenemos un solo usuario que es el usuario que se llama el usuario por email, por decirlo, entonces vamos a crearnos otra enumeración aquí en la carpeta de enumeraciones, empezamos con una clase y esta ya no la vamos a llamar el user tie, sino que lo vamos a llamar el login tie, qué tipo de usuario, cómo se logueó el usuario y este login tie, vamos a crear esto como una pública enumeración, una enumeración pública y vamos a decirle los tipos de usuario por defecto, los que ya tenemos usuarios por email, son los usuarios que se registran en la aplicación, también vamos a tener usuarios por Google, que son los usuarios que se loguean con Google y también vamos a tener usuarios por Facebook, que son los usuarios que se loguean por Facebook, entonces ahí los estamos distinguiendo, estamos distinguiendo los tres usuarios, igual yo podría tener integración con más redes sociales, podría como loguearnos con Slack, con LinkedIn, con WordPress, hay muchas, muchos servicios, hay muchas plataformas que ofrecen el servicio de login, ah bueno, nos falta el login por Microsoft, que también es interesante pues implementarlo, pero bueno, ahí tenemos ya, digamos, aquí les dejo estos dos y ya loguearse con otras redes sociales, es relativamente similar, entonces ahí se los dejo de tarea, bueno, vamos a modificar nuestra entidad de usuario, porque ya el usuario como está, lo tenemos que modificar, ya no me sirve el usuario como lo teníamos, entonces dentro del modelo user, vamos a agregar los siguientes atributos, el primer atributo que le voy a agregar yo al usuario, le voy a decir qué tipo de login es, o sea que vamos a tener aquí una, una variable que es de tipo login type, y aquí en la, en este, esta numeración que acabé de crear, pues la creé para nosotros referenciarlo, entonces vamos a crear aquí un objeto llamado login type, y aquí le vamos a recordar tipo de login, cómo se me logueó el usuario, ahora también los usuarios, recuerden que cuando nos logueamos por redes sociales, ellos nos devuelven la foto, ya la foto no la vamos a almacenar en el blog, sino que vamos a referenciar la foto que nos devuelva la red social, en ese orden de ideas vamos a crearnos otro atributo, este atributo es un atributo de tipo string, bueno voy a copiarme este, enseguida lo modificamos, vamos a crear aquí algo que llame de tipo string, y este lo vamos a llamar social, social image url, o sea que es la url de un usuario que se loguea con foto, y aquí simplemente le vamos a colocar en este social image url, pues simplemente le voy a colocar en el display name, también le vamos a colocar aquí la foto, y el iMass fullpad nos va a cambiar, porque ya el iMass fullpad no va a ser siempre esta, sino que el iMass fullpad depende si es un usuario por red social o no es un usuario por red social, entonces vamos a modificar esta pregunta que le estamos haciendo aquí, entonces le vamos a decir, si el login type, si el login type de mi usuario es igual a login type.email, entonces si es un usuario logueado por email, entonces aplica, aplica esta condición que le estamos haciendo aquí, ahora si no es un usuario que se loguea por red social, entonces vamos a cambiar la condición y ya le vamos a preguntar lo siguiente, ya le vamos a decir, vamos a preguntarle lo siguiente, venimos acá, le voy a poner aquí dos puntos y voy a pegar esta, y ya la condición viene de la siguiente manera, le decimos, epa, y aquí que me está sacando, aquí tengo un error, tengo un error aquí en el query, vamos a ver, le estamos diciendo, ah bueno, es porque aquí me comí un punto y coma, y aquí también viene un punto y coma, listo, entonces le vamos a decir, que si el usuario es por email, pues la condición que teníamos, y si el usuario no es por email, sino que es un usuario por redes sociales, ya lo que le vamos a preguntar es si tiene foto de red social, entonces le decimos aquí en la variable stream empty, stream, no, is empty, is not empty, si le decimos que si él no tiene social, y más, si él tiene, si es social, is not empty, entonces le vamos a colocar el no y más, pero si tiene foto, entonces la foto del usuario de red social va a ser esta fotito, que es el nuevo atributo que tenemos, y de esta manera estamos armando ya nuestra, ya estamos armando nuestro, ya estamos armando nuestra foto, entonces agregamos el atributo logintai, el social url, y cambiamos esta propiedad, que es una propiedad de lectura, bueno, como hemos cambiado la base de datos, esto que nos cambia la base de datos, obviamente tenemos que crear una nueva migración, entonces aquí lo que vamos a decirle, vamos a crear una migración, yo la voy a llamar ad migración, y le vamos a poner ad social, ad social user, ad social user, vamos a ponerle así simplemente, o cualquier nombre, y que ustedes definan que quede más claro, creamos la migración, él nos va a crear otro archivito de migraciones, que nos va a modificar la base de datos, obviamente para hacer esto el proyecto tiene que compilar, si no compila, saca error, y él aquí ya me crea la migración, y luego de que me crea la migración, obviamente tenemos que correrla, voy a decirle, cuando yo corro el programa, ya se actualiza automáticamente, pero es bueno correrla, para verificar que no nos genere ningún error, si le doy aquí, update database, él llega, ta 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 ta, verificamos que run, y bueno, me salieron unos errores, porque ya existe, entonces por eso era que lo hacía, vamos a correr primero un run database, ojo que cuando publiquemos en Azure, también nos va a tocar borrar la base de datos que tenemos actualmente en Azure, ahí la borré, y luego de que la borré, vamos a correr nuevamente el update database, para verificar de que todo esté bien, y efectivamente, ahí ya tenemos nuestra base de datos actualizada, ahora sí, ahora, cuando nos logueamos con redes sociales, vamos a crearnos un request, porque vamos a decirle, cuando el usuario se loguee con redes sociales, nos va a pasar los datos de la red social, y nosotros lo que hacemos es que ya confiamos en ese usuario, y lo que hacemos es que si no existe, lo metemos, y si existe, pues lo actualizamos, entonces aquí en el request, vamos a, en la carretera de request, vamos a crearnos un request nuevo, vamos a decirle, adicionar una nueva clase, esta nueva clase le vamos a llamar Social Login Request, y en el Social Login Request, vamos a ver qué atributos vamos a pedirle, cuando me logueen por redes sociales, sí o sí necesito el email, o sea que vamos a crear aquí una propiedad de tipo, una propiedad de tipo Stream, y esta propiedad se va a llamar el email, y es obligatorio el email, le vamos a colocar aquí la anotación Require, esto es muy importante, Required, y luego, pues obviamente no va a reconocer esto, las Data Notations, y también vamos a decirle que esto es un email address, para que de una vez nos haga las validaciones, también cuando nosotros nos manden un login por red social, también nos van a mandar el ID del usuario de la red social, ambos mandan el ID, entonces ese ID también es requerido, y también cuando nos manden esto, tenemos que decirle por cuál red social, entonces vamos a involucrar aquí nuestra Login, nuestra enumeración Login TIE, obviamente si le ponemos aquí Login TIE, hay que importar las enumeraciones, y esto lo vamos a llamar Login TIE, o sea vamos a ver, si cuando nos llamen este método, si fue por Facebook, si fue por Google o por Facebook, o cuando implementemos más redes sociales, pues obviamente la lista será muy importante. Ahora, la red social de Google me manda el nombre completo, no me manda el nombre separado, entonces vamos a crear aquí otra variable string, y esta le vamos a llamar el full name, porque como la de Facebook si me lo manda separado, pero la de Google no, entonces tenemos que de alguna forma separar ese nombre, vamos a decirle full name, ambas redes sociales también me están mandando la foto del usuario, entonces vamos a mandarle aquí un atributo que se llama foto URL, pero como posiblemente una de esas fotos no la mande, entonces por eso no la colocamos obligatorio, porque la de Google no la manda, entonces le vamos a decir first name, es el primer atributo y el otro que le vamos a poner aquí, lo vamos a llamar el last name, tenemos first name y last name, y con esto tenemos, con esto ya tenemos nuestro request para podernos loggear. Ahora, vamos a crearnos también en nuestros modelos, voy a necesitar también en modelos, como nosotros separamos el first name y el last name, voy a copiar estos dos atributos que me van a servir acá, y en modelos vamos a crearnos un nuevo modelito que es una clase temporal para separar los nombres, y esta simplemente la vamos a llamar first, first, la vamos a llamar first, last, first, last name, y este, ay que me equivoqué, first, last, aquí me quedó mal, entonces voy a decirle aquí F2, vamos a renombrarlo, se llama first, last name, y este first, last name, dice que si la renombro, le digo que si, simplemente va a tener estos dos atributos, el first y el last name, eso lo vamos a hacer más adelantito, cuando vamos a modificar ahora. Vamos a irnos ahora a nuestro API y vamos a hacerle un refactor al método para poder reutilizar el código, entonces aquí en el account controller, nosotros tenemos por aquí, tenemos por aquí el constructor, eso está bien, tenemos el post de user, eso está muy bien, y tenemos por aquí nuestro método create token, entonces nuestro create token, vamos a hacerle un refactorcito, porque todo este código que hay aquí lo va a necesitar usar ahora más adelante, entonces lo que vamos a hacer es, que voy a cortar este código, vamos a cortar este código que hay acá, cortelo sin miedo, y mejor llamemos un método, vamos a llamar un método, aquí le decimos return, y aquí le decimos, y vamos a crear un método que llama create token, y cuando le decimos create token, simplemente le vamos a pasar el usuario, obviamente este método create token no existe, entonces yo le digo que nos genere el método, genere el método create token, y él me genera aquí este método, me lo hizo, fue una sobrecarga, y lo que hacemos es que pegamos aquí lo que tenemos en el clipboard, aquí se me descuadra, aquí se me descuadra, se me descuadra, no me importa, la organizamos, y ya con eso nos quedó, y esto hace exactamente lo mismo, pues lo que hicimos fue organizar el código, sacamos ese metodito de ahí, porque lo vamos a, este create token con el user, lo vamos a reutilizar más adelante, ahora sí, vamos a hacer nuestro método, el que necesitamos, vamos a hacer otro post, entonces como vamos a hacer otro post, vamos a hacer un método ruteado, entonces voy a copiarme esto que es un método ruteado, y vamos a hacerle otro post, ah bueno mejor este que este está más, más sencillo, vamos a hacer otro método post, lo pego donde quiero, lo voy a pegar acá, y este método lo vamos a llamar, ya lo vamos a llamar social login, entonces vamos a crearnos aquí un método llamado social login, que es cuando hagamos un login por redes sociales, y el social login, le cambiamos aquí también la ruta, y el social login, lo que va a recibir, lo que ya va a recibir es un social login request, entonces recuerde que esta fue la que hicimos, social login request, pues lo podemos llamar el request, el modelo, como quieran, lo vamos a llamar el modelo, entonces aquí como este modelo viene con unas data notations, valida estas cosas, lo primero que vamos a hacer es validar eso, siempre lo clásico, entonces aquí en el social login request, este social login request, es parecido, al que nosotros hicimos del token, entonces voy a copiarme el código de creer token, que es bien parecido, pero este porque este también va a generar, este también genera un token, pero este genera un token basado, no, en el login que hagamos del usuario por redes sociales, entonces en ese orden de ideas, aquí le vamos a decir, que si el modelo es válido, entonces va a hacer unas cosas, y si el modelo no es válido, pues va a caer al login request, ahora vamos a buscar el usuario, entonces cuando busque el usuario, le digo, ya no, aquí no existe el username, sino que existe un campo que llama el email, y si el usuario es diferente de nulo, es porque el usuario ya existe, aquí no lo vamos a sacar al bar request, sino que si el usuario no existe, lo vamos a crear, vamos a crear, cuando nos digan que es un usuario por redes sociales, de lo contrario, vamos a crear ese usuario, entonces vamos a crearnos aquí un método, lo primero lo creamos, le vamos a decir a wait, y le vamos a crear un método llamado createUserAssign. Creamos nuestro usuario, y le vamos a pasar de parámetro, le pasamos el modelo, vamos a darle aquí control punto, y enseguida lo hacemos, vamos a decirle aquí, que nos genere este método, después de que creamos el usuario, lo vamos a volver a buscar, porque el usuario primero no existía, pues después ya va a existir, entonces le vamos a decir aquí, el usuario va a ser igual a que nos traiga ese usuario, y ya lo debe traer, y luego de eso, ya le decimos, después de que cree el usuario, le decimos que cree el token, por eso estamos reutilizando este método, le decimos que cree el token a su usuario, ahora, si el usuario existe, entonces nos toca hacer una validación, lo primero, si el usuario es diferente de nulo, lo primero que vamos a validar es que sea el mismo usuario que se conectó, o sea, si yo me conecto una vez con Facebook, si yo tengo una cuenta de Facebook, que es jzulaga55gmail, ya quede matriculado como Facebook, si después me conecto como Google, ya me va a decir que no puedo, tenemos que validar que el usuario se conecte siempre con la misma red social, entonces aquí le decimos, si el user, le vamos a decir, si el usuario punto, el login tie, es diferente de lo que nos vino, en el model punto, login tie, aquí, este login, no es válido, porque ese usuario, epa, si el usuario login tie, es diferente, es diferente, me quedo aquí con un espacio, el del login tie, entonces vamos a devolverle un bar request, y en el bar request, le vamos a decir, vamos a ponerle este mensaje, el usuario ya inició, inició sesión, previamente, por email, o por otra, o por otra red social, y aquí no lo vamos a estudiarnos, o sea, si yo me logueo una vez con Facebook, ya me gasté esa cuenta, tengo que seguir usando esa cuenta, listo, ahora, después de que el usuario ya se logueo, entonces, lo que vamos a hacer es, que le vamos a decir, valide, pero que password vamos a usar, vamos a usar en el password del usuario, vamos a utilizar el ID, es decir, el password del usuario, va a ser, el mismo ID, que me devuelva la red social, y de esta manera, estamos garantizando, que no podemos conectarnos, si no tenemos el ID válido, que nos devuelva la red social, y ese ID, siempre nos devuelve el mismo ID, ahora, y si eso está bien, entonces, antes de crear el token, que yo no sé si el usuario cambió, puede que el usuario haya cambiado la foto, puede que el usuario haya cambiado el nombre, lo que sea, entonces, vamos a crearnos aquí un método, que se llama Uday, vamos a crearnos aquí, un método que se llama UdayUserAssign, y este método, que es el UdayUser, UdayUser, y este usuario, del UdayUserAssign, que le vamos a pasar, le vamos a decir, que nos actualice, que nos actualice, le vamos a pasar el usuario, y también le vamos a pasar el modelo, para que él lo actualice, obviamente, tenemos que crear este método, que este método no existe, y ahí vamos, entonces, mira, que ya nos quedaron aquí pendientes dos métodos, un método, que es el UdayUser, y otro método, que es el UdayUser, entonces, empecemos primero, con el método, empecemos primero, con el método UdayUser, entonces, recuerden, que, lo que es Google, me manda el nombre pegado, no me manda el nombre separado, lo que es Facebook, sí me manda el nombre separado, entonces, lo primero que vamos a hacer, este, este que llama, es un task, voy a ponerle aquí, que esto es un assign task, y aquí también le tenemos que poner, que esto es un assign task, antes de que se me olvide, listo, entonces, lo primero que vamos a hacer, es que vamos a separar el primer y el nombre, entonces, de la clase que creamos, que llama first, first, last name, vamos a crear un objeto, que llama first, last name, y vamos a crear un método, que nos lo separe, entonces, aquí le vamos a crear un método, que llama, separate, separate, y aquí le vamos a poner, que nos separe, el primer, en los nombres y apellidos, vamos a ponerle este método así, y obviamente, le vamos a decir, que aquí le pasamos, el model.full name, esto lo tenemos que hacer, porque la red de Google, no me lo separa, obviamente, este método, que es el separate first and last name, vamos a darle control punto, y vamos a generar aquí este método, y él ahí lo que hace, es que nos va a devolver un objeto, de esas características, ahora, y preguntémosle, si viene en el modelo, si no viene nombre, si en el modelo punto, si la variable first name, no viene, entonces, le vamos a poner, más bien aquí, de la, de la clase string, hay un método, que llama, el is not all entity, vamos a decirle, si ese nombre, si el nombre viene separado, entonces, le vamos a decir, que el model punto, first name, vamos a decirle, que es igual al objeto, first last name, punto first name, y ahí ya separamos el primer nombre, denme un minuto, por favor. Bueno. Bueno. Entonces. Aquí separamos el primer nombre, y lo propio, vamos a hacer, en, con el segundo, con los apellidos, entonces, le decimos, si, también es vacío, aquí el last name, si el last name es vacío, entonces, le vamos a decir, epa, model, aquí me quedó mal escrito, ah, no, es que aquí la L es mayúscula, listo. Y si el model punto last name, pues aquí vamos a poner, last name, está vacío, está vacío, entonces, le vamos a decir, que no se pare, y lo que le puso aquí, en el last name, y esto es para solucionar, este problemita, no nos va a pasar, cuando nos loguemos con Google, solamente, nos va a pasar, cuando, nos loguemos con Google, no con Google, no con Facebook, ahora, vamos a crear el objeto user, que vamos a meter en la base de datos, le decimos, que user, user, vamos a crear un nuevo objeto, y aquí, le vamos a definir, cuáles son todas las propiedades de user, entonces, empecemos primero, entonces, aquí, como yo no tengo el documental, entonces, tenemos que empezar a asumir cosas, entonces, la dirección, como a mí no me mandan dirección, entonces, le vamos a decir, que la dirección, la vamos a colocar aquí pendiente, para que luego el usuario, la pueda actualizar desde la aplicación, el documento, tampoco me mandan documento, entonces, vamos a decirle, que el documento, también vamos a decirle, que es pendiente, voy a poner aquí la palabra pendiente, para ponerla, cuando la necesitamos, después, necesitamos por aquí, el documental, y como yo no tengo documental, entonces, lo que vamos a hacer, es que vamos a irnos al, y ahí no le puedo mandar un nulo, vamos a irnos al contexto, a los documental, y simplemente, asumamos, que es el primer tipo, de documento, igual, el usuario, después lo cambia, si eso no le corresponde, después sigue el email, el email, si es bien importante, el email, lo tenemos en el model, punto email, después nos va a pedir aquí, el first name, y el first name, es lo que tenemos, en el, ya depuradito, en el modelo, en la, en el first name, aquí me quedó, un espacio en blanco, no me gusta, tenemos por aquí, el full name, ese no, esa es propiedad de lectura, el id, se lo asigna al usuario, el email, id, nos lo mandamos, cuando es por, por imagen, después tenemos el last name, y el last name, si le vamos a decir, que es el model, punto last name, vamos en orden, para que no nos falte ninguno, esto no van, login tie, ahora si, cuando es por login tie, vamos a decirle, que nos cargue, lo que hay en el model, punto login tie, ahí, después el aquí, nos está diciendo, tenemos el phone number, phone number, no tenemos, o sea que en el phone number, le vamos a cargar, la palabra pendiente, porque obviamente, no tenemos nombre, luego, vamos por aquí, vamos en orden, para que no nos falte ninguno, tenemos la imagen, del usuario, y la imagen, es lo que hay aquí, en el model, punto, foto url, y por último, vamos a ver, ta 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 ta, no ma password, nombre confirmado, factor, y el username, el username es muy importante, el username es el mismo, email, y creo que con username, ya acabamos, porque ya no tenemos, ah bueno, y tenemos, ah no, hay otra que llama la user tie, y vamos a ponerle, que este usuario, le ponemos que es, user tie, como es tie user, como se llama, está ahí, se me olvidó, user tie, punto, y no este no, obviamente, no se va a loguear, como un administrador, sino que se loguea, vamos a crearlo, como un usuario, luego de todo esto, él nos dice, por aquí, que los vehículos, bueno eso no le mandamos, y lo dejamos así, y con eso, tenemos ya nuestro objeto, usuario, ahora, que vamos a hacer, con nuestro usuario, lo vamos a almacenar, y le vamos a generar, lo vamos a confirmar, de una vez, entonces, recuerden, que por aquí, tenemos un método, en el user helper, que nos hace eso, en el user helper, tenemos un método, que se llama, add user, en el user helper, tenemos un método, llama add user assign, y este add user assign, que le pasamos, le vamos a pasar, el usuario, le tenemos que pasar, el usuario, que es el objeto user, y le vamos a pasar, un password, y el password, que vamos a usar, por estos usuarios, es el ID, que nos devuelve, la red social, y ya con eso, quedó, ahora, tenemos que asignarle, un rol a este usuario, entonces, le vamos a decir, aquí en la user helper, hay un método, también, que se llama, add user to role, y en el add user to role, que le pasamos, le pasamos el usuario, y luego, le pasamos el rol, y el rol, que le vamos a pasar, a este man, pues puede ser, lo que hay en user, aquí tenemos, en el user tie, y pero como esto, lo tenemos, se va como un string, le hacemos la conversión, al to stream, para que no nos ponga problema, y ya con eso, tenemos el usuario creado, pero ese usuario, no se puede lognear, porque no se ha generado, token de confirmación, pero a este, como ya es un usuario, que confiamos en él, porque la red social, nos está diciendo, que ese es un email válido, yo no tengo que validar el email, entonces vamos a validar, el email por debajo, entonces para validar, el email por debajo, voy a crearme aquí, mi token de validación, token de validación de email, creamos nuestro objeto token, y nuestro objeto token, nosotros tenemos, en el user helper, tenemos otro método, que nos hace eso, en nuestro user helper, hay un método, que llama generate, email confirmation token, y aquí lo que le pasamos, es el usuario, y él ahí me genera, el método, y luego para confirmarlo, por debajo, le podemos decir, a wait, y le decimos, en el user helper, hay un método, que se llama, el método de confirm email, asyncron, al hacer esto, y aquí al hacer esto, le tenemos que pasar, obviamente el user, y le tenemos que pasar, el token, y esto digamos, es una validación, que hacemos del usuario, por debajo, y de esta manera, ya estamos creando el usuario, que nos queda faltando, nos queda faltando, solamente un metodito, que es el de, el de validar, validar el usuario, entonces, cuando vayamos a validar, el usuario, siempre le validamos, la red social, siempre que la imagen, de la red social, la puede cambiar, el usuario, en cualquier momento, le decimos aquí, al user, y hay una propiedad, que llama, la social image URL, va a ser igual, a lo que hay en el modelo, punto, foto URL, creo que así se llama, ahora, es posible, que a mí me manden, nombre, y es posible, que a mí me manden, apellido, entonces, vamos a hacer estas validaciones, entonces, le vamos a decir aquí, estas dos me sirven, creo, estas dos me las voy a copiar, aquí cuando actualizamos el usuario, entonces, le decimos, si, si no es nulo, si no es nulo, el model first name, entonces, le vamos a decir, que al user first name, al user, first name, llévele lo que haya en el modelo, first name, esto para el nombre, y lo propio, hacemos para el apellido, entonces, le decimos, que si en el modelo, viene un last name, si en el modelo viene, un last, si no viene nulo, el last name, entonces, lo que vamos a hacer, es que le vamos a decir, que al last name, vamos a actualizarle, con el last name, que nos vino, con el segundo logueo, de la red, solamente, podemos cambiar, esos dos datos, cambiamos siempre, checamos, si tenemos que actualizar, la foto o no, y aquí en el user helper, hay un método, en el user helper, hay un método, que llama, update user assign, y le vamos a decir, cuando actualizamos, el usuario, pues, le mandamos el usuario, que queremos actualizar, y eso es, lo que tenemos, desde el backend, que nos queda faltando, nos queda faltando, publicar esto, pero antes de publicar, como nos tocó borrar, la base de datos, aquí local, que creen, también, toca borrar, la base de datos, en Azure, y para borrar, la base de datos, en Azure, no se preocupe, es muy fácil, simplemente, voy a entrar, aquí a mi portal, Azure, vamos aquí, a mi portal, Azure, ta ta ta, inician sesión, con su usuario, que tengan de su cuenta, de Azure, voy a irme, a la base de datos, mi base de datos, es la, la ITM, Zulu, debe ser, y aquí tengo, esta base de datos, que es la, Icalls API, y esta base de datos, voy a copiar, este nombrecito, en el clipboard, que nos va a servir, le decimos delete, aquí le ponemos, el nombre de la base de datos, le decimos delete, confirmamos, esperamos que la borre, él se demora ahí, unos cuantos, segunditos, tenemos que esperar, a que la borre, esperemos, esperemos con paciencia, listo, y después de que borro, la base de datos, la volvemos a crear, le decimos, create database, y aquí le ponemos, el mismo nombre, la base de datos, y le cambiamos, obviamente, el tipo de base de datos, yo no necesito, esa base de datos, tan cara, aquí necesitamos, una base de datos, básica, la más baratica de todas, le digo apply, eso es todo lo que necesito, aquí le digo create, y esperamos, un momentito, ok, esperemos un momentito, ok, un momento, que termine, ahí va, entonces, ya terminó, y después de que terminó, ya la base de datos, ya estamos listos, para publicar de nuevo, simplemente, venimos aquí, le decimos publish, cuando le decimos publish, ahí tenemos, vamos a publicar, en BiConSulu, decimos publish, de nuevo, y esperamos, a que la publicación, termine, después de eso, ya tenemos, todo lo necesario, del backend, lo que nos queda faltando, es integrar, con la aplicación, con la aplicación, mobile, como es la que se demora, un ratito, lo voy a dejar publicando, y ya cuando termine, continuamos con el siguiente video, si te ha gustado, dale dedito arriba, nos vemos en el siguiente, muchas gracias. Gracias.